¡Hey que transa locos! Soy el Guachiringas, el gorrón de los artistas. Llega la época del ar. Yo quiero darles un regalo a ustedes. Les voy a regalar dos bares de tenis para mis gorrones de Baja California de Tijuana. Muy sencillo. Si tú vas a la página de Baja Food Weird, que te va a aparecer el link en la descripción de Facebook e Instagram, dale like a los dos. Síguelos. Mándame la captura por inbox de Facebook, de Facebook de Guachiringas, van a entrenar una rifa el 22 de diciembre para ganarse un par de tenis. Otra el 30 de diciembre para ganarse otro par de tenis que ustedes van a elegir entre la gran variedad de tenis que tenemos en esta página. Recuerda, sigue las páginas y ya participas. Mándame la captura, güey. No seas mensa ni mensa. Como quiera que sea, no te juzgo. Y por si fuera poco, les conseguí descuento mis gorrones. Ya sé que son bien gorrones como Jonathan. Como Jonathan. Pero el 15% de descuento si usa la clave gorrón. Al comprar tu calzado usa la clave gorrón. Te dejo un video al final de la entrevista para que cheques cómo o si no también lo publiqué en mis historias de Instagram. Síganme como Guachiringas. Ahí está. Baja Food Weird y el Guachiringas gorreamos. Yo soy Alexis, toco el acordeón y canto. Me llamo Diego Maitorena y toco bajo quinto. Mi nombre es Enrique y toco el bajo eléctrico. No es Moriscal y soy el baterista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Morales. Yo soy bajo sexto y voz en los de la B. ¿Quién es el más impuntual? El Titi. El Titi. Yo. Mi compa Titi se la lleva ese. El más impuntual, yo. ¿Quién ejecuta mejor su instrumento? Ricardo. Pues todos son buenas. Un nombre. Alexis. Alexis. La neta, pues ahí está el Titi, el Ricardo. Yo diría que el Alexis. ¿Quién es el más borracho? Es que todos, casi todos, pero me compa Chalo. El Chalo. ¿El más borracho, el Chalo? Me la llevo esa, yo. De ganar. Echalo. ¿Quién fue el último que se equivocó en un jale ya trabajando? El Titi. ¿El Titi? Yo. En un escenario... ¿La última canción? ¿Una de las últimas shows que hielo? Pues... Pues yo sí me he equivocado, la neta. El Titi. ¿Quién la tiene más grande, güey? Este. No. ¿Cómo no? Un compa, tiene que saber. ¿Cómo? ¿Quién crees que la tenga? Este héroe, yo pregunte eso. No sé, güey. A ver. ¿Están dos, güey? El Titi, güey, porque está flaco. Eso. No, pues no sé, güey. ¡Cabajo de güey, cuero! ¡Ah! ¿Le digo qué? No, pues... Yo que el Titi. ¿Por qué, güey? No, pues todo eso. ¿Y yo? Se rumora que mi compa Titi es un tripié. No, dice que el Titi se veía. ¿Qué pasa? Yo creo que yo. Modesto, güey. ¿Con quién convives más? ¿Un defecto y una virtud de él? ¿Con quién convivo más? Con Diego. Un defecto que es medio huevón y una virtud que es buen amigo. ¿Con el Alexis? ¿Qué camarada se llama? ¿Y el Gaby? ¿Defecto? Pues está gordito, güey. Con Alexis, una virtud es que puedo confiar en él y un defecto es que es muy enojón. Convivo más con mi compa Borgo, con el Alexis. Y un defecto, pues, que no contesta a los WhatsApp, güey, no como quiere, güey. ¿Y una virtud? Virtud. Es bien noble, güey. Yo creo que convivo más, un poquito más con Alexis. Un defecto es que nomás usa pura ropa negra y una virtud es, yo creo que es su manera de ser. ¿Quién es el más Mion? ¿Mion? Yo, güey, no sé, yo. No sé, güey. Uno, güey. No, no sé. Cuando están ensayando, ¿qué es este guante? O en la tocada, ¿mion lo cagó, güey? El tito. ¿El Ricardo? ¿Y más Mion? El Ricardo dice que tiene un chingo de agua, güey. Pues, yo creo que yo, yo tomo mucha agua. ¿Cerveza, no? A veces, pero más agua. ¿Quién es el más desordenado? El Chalo. Desordenado el... El Chalo, güey. El Chalo. ¿Yo? Desordenado, el Titi también. El Titi. ¿Quién es el más marihuana? Eh, no. No, no, no. No, güey, no. No, güey, no. Pero yo digo que... Que el Chalo tiene cara de malo, pues. Tiene cara de marihuana. No, no, nadie puma. Nadie puma. ¿Ya tu güey dijo que tuvo? ¿Por qué? No, ojalá. ¿Te puso? Qué bueno. Si tuviera... Ninguno. ¿Por qué dijeron que tuvo? No, ninguno. Ah, bueno. Por lo menos en el grupo no somos marihuanos, pero... ¿Quién parece? Mi compa Lexi le pongo... ¿Qué otra vez ahí a la pluma, güey? La neta, la neta. Es yo. Es yo, güey. Si tuvieras que sacar a alguien del grupo, ¿a quién sacaría? ¿Y por qué? ¿Se acabó el grupo, güey? No, güey, no sé. No va a nada, güey. No viene el grupo así, güey. Este güey ya está destruyendo el grupo. ¿Un hombre? No sé. Yo, güey. No sé yo. No, yo me salgo, güey. Eso. No, pues... Yo diría que sacaría a Diego. ¿Por qué? Porque... Pues ya hay otro que toca el instrumento. Con toda la pena, mi compa Diego. ¿Por qué? Porque... El recuerdo también toca el boceto y... Y él no canta. ¡Ande, güey! Ya lo pensaste, güey, güey. A ver, a ver. Si tuviera que sacar a alguien del grupo, ¿a quién? ¿Y por qué? Yo creo que... Yo creo que a mí por impuntual. Eso. Compa Guachiringa, estamos al chingazo. Saludos, compa Guachiringa y suscribanse al canal, compa. ¿Qué es lo que se me da promoción? Yo soy Titi, un saludo para todos y un saludo para Guachiringa. Saludos, compa Guachiringa, aquí estamos el tiro, los de la B. Esto fue todo de la entrevista con mi compa Guachiringa. Le mandamos un saludazo y un abrazo y gracias por el espacio. Los de la B. Gracias. 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 Gracias.